XCW, la voz de la América Latina desde México, está de luto. Hoy falleció José José. Descanse en paz. Porque han dado los caminos y conozco el desatino, comprobé que todo pasa. Porque tienen una razón, cuando a veces nos cegamos, fue que no quisimos ver. Y el porqué de equivocarnos, casi siempre es aprender. Como locos damos vueltas en la rueda de la vida, sin siquiera darnos cuenta, que uno mismo es quien la gira, uno mismo se enreda, uno mismo se ordena. Uno mismo se hunde, uno mismo se eleva, uno mismo se encierra y se corta las alas. Uno mismo se enferma, uno mismo se sana, uno mismo se odia, uno mismo se ama. Solo muy de vez en cuando, descubrimos la verdad, cada vez es más difícil arrancar un antifaz. Nos volvemos marionetas en las manos del destino, por temor a confrontarnos. Sé muñecos preferidos, uno mismo se aleja, uno mismo se aleja, uno mismo regresa. Uno mismo se aleja, uno mismo se aleja, uno mismo se aleja, uno mismo se encuentra. Uno mismo se encuentra, uno mismo se encuentra, uno mismo es su suerte, y más allá de la muerte, uno mismo se encuentra, uno mismo se encuentra. Uno mismo es la niebla, uno mismo es la llama, uno mismo se enciende. ¿O uno mismo se apaga? ¿O uno mismo se apaga? ¿O uno mismo se apaga? Un día llegará quizá, que tenga que pagar muy caro, por no saber decir que no, al ansia de llegar más alto. Seré quien todo lo dio por triunfar, dejando su vida al pasar, hecha a pedazos. Seré un sueño que sí se cumplió, un voto al que nadie domó, solo los años. Un día llegará, que ya, no sé pa' qué seguir con tanto, y entonces yo me callaré, y ya me quedaré callado. Un día llegará, que ya, de tanto que cante, de tanto, mi voz ya no será mi voz, mi canto no será mi canto. Seré quien todo lo dio por triunfar, dejando su vida al pasar, hecha a pedazos. Seré un sueño que sí se cumplió, un voto al que nadie domó, solo los años. Yo seré, un hombre que no pudo más, un viejo gavilán cansado, echando a las palomas, pa' y el 620. La música que llegó para quedarse. Besabas como nadie se lo imagina, igual que una mar en calma, igual que un golpe de mar. Y siempre te quedabas, y siempre te quedabas a ver el alba, y a ser tú mi medicina, para olvidar. Ya sé que me avisabas, así a tiempo, amor, ten mucho cuidado, amor que te dolerá. Tú no debes quererme, yo soy pecado. Hay días en mi pasado, hay días en mi pasado que volverán. Yo que fui tormenta, yo que fui tornado, yo que fui volcán, soy un volcán apagado. Porque tú volcán, porque tú volcán, porque tú volcán, soy un volcán apagado. Besabas como nadie se lo imagina. Igual que una mar en calma, igual que una mar en calma, igual que un golpe de mar. Y siempre te quedabas, y siempre te quedabas a ver el alba, y a ser tú mi medicina, para olvidar. Hiciste que los días se hicieran noches, a veces era tu cuerpo, a veces era algo más. Y yo era un pobre hombre, pero a tu lado, sentí que era afortunado, como el que más. Yo que fui tormenta, yo que fui tornado, soy un volcán apagado. Porque tú volcán, porque tú volcán, porque tú volcán, porque tú volcán, soy un volcán apagado. Porque tú volcán, porque tú volcán, porque tú volcán, soy un volcán apagado. Gracias. 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 Gracias.